¡Hola! ¡Buenas tardes a todos, a todas! Soy Graciela Mocade, soy la coordinadora de este panel, la decana de la facultad y les doy la bienvenida a quienes son de nuestra casa de estudios y a quienes son de otros espacios. En esta actividad que fue gestada por básicamente dos grupos, dos espacios de científicos y universitarios que preocupados por el devenir de nuestros proyectos, el devenir de las políticas científicas y universitarias constituimos también espacios de trabajo y de producción y nos propusimos a 50 años de la noche de los bastones largos hacer una reflexión en perspectiva, una reflexión desde hoy sobre el episodio, pero también sobre el modelo científico y universitario que en la época estaba vigente y también históricamente hasta llegar a hoy qué pasó con la ciencia y la universidad en la Argentina. El panel está formado y los voy a nombrar en el orden que van a participar por Jorge Aliaga, que es físico. Roberto Salvareza La parte ganadora de las elecciones del directorio del Conicente esperando la respuesta Tindia Weichelbaum es investigadora del Conicente y docente de la Universidad Perónica Pérez, también profesora del Conicente y docente de la Universidad y la roma testimonial del panel Adriana Puygros, creadora Jaime Sorín, ex-rector de la UMA y Horacio González que fue que fue les cuento como tenemos un tiempo apotado vamos a intentar tener participaciones breves complementarias entre sí y bueno y en un momento ya cuando llegue Cristina vamos a hacer una breve pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!